A diferencia de otros donde se ingresan a las aulas, en este caso son módulos que llevan más de una mesa, digamos, de votación, donde la gente aplica además el voto electrónico. Ya se retira Ricardo Belmond en el lado derecho de su pantalla del centro de votación en Chorrillos, de este colegio, donde ha utilizado el voto tradicional. Él se ha tenido que marcar la cédula de votación. Vamos a ver si se anima a dar declaraciones a la salida y sabemos que está Gerson Taipe acompañando, esperando, esperándolo, a ver si le logra arrancar algunas declaraciones, más allá de eso que dijo, después me cambian todo, ¿no? Que fue su frase antes de ingresar. En el lado izquierdo vemos la votación de Jorge Muñoz, muchas personas al interior del centro de votación tomándole fotos, videos. Por cierto, ojo, está prohibido a todas las personas que van a ir a votar tomarse selfies con su cédula de votación, publicarla y pueden ser objetos de multas y sanciones. No está permitido que uno se tome un selfie con su voto porque de alguna manera estaría influenciando o pudiendo hacer un tipo de campaña proselitista a favor de otro candidato. Es momento de reflexión y de libertad para votar ahora que estamos en campaña electoral. Ya, sale Ricardo Belmond Gerson. Muy bien, he empezado haciendo mi deporte, tranquilo. Desayuno en mi casa con mi familia, como todos los domingos. ¿Se puede opinar o no se puede opinar? No vaya a ser que me sacan de la elección. Yo he tomado desayuno en mi casa, como siempre. No necesito estar donde siempre estuve, años. Me parece que no se puede utilizar a la gente. ¿Esto es para hacer lo que ha hecho? No, no he dicho que... Me está preguntando cuál es mi opinión. Yo no voy a un sitio donde nunca fui una vez por las elecciones. Yo estuve siempre ahí, nada más. Señor Belmond, si no tuviera éxito en estos comisos, ¿postularía en los comisos presidenciales? Ya veremos. Esto es una primera etapa en la vida de un hombre con convicciones. Se le nota relajado, Ricardo, muy tranquilo. Un momento muy importante. Siempre estoy relajado porque estoy tranquilo. No he mentido nunca. He dicho la verdad. Nada más. Otros. ¿Quieren que le diga lo que siente en la calle? ¿O lo que digan las encuestas mafiosas? ¿Qué es lo que siente en todo caso, Ricardo, usted? Con respeto a las encuestadoras. ¿Qué encuestadoras, primero? No, ¿qué encuestadoras? ¿Confía usted en todo caso en que va a ganar? ¿Cree usted que va a ganar el día de hoy? ¿Qué ve mi rostro? ¿Siente que va a cometido el político, señor Belmond? ¿Que le han jugado en contra? Todo el que patea el arco. Por ahí se le van unos goles a la tribuna. Pero hay gente que nunca pateó el arco. Y curiosamente están liderando en las encuestas mafiosas. ¿Por qué la denomina mafiosa, don Ricardo? Porque Montesino dijo que le había dado 30 mil dólares. Haciendo un balance, ¿la campaña qué habría hecho diferente? Por ejemplo, en su momento usted fue criticado... No, no fui criticado. Fui criticado por la prensa. Ese es distinto. No, por la gente no. ¿Por la prensa, don Ricardo? No, nada. Nada, he hecho lo que siento, lo que soy. Y la gente ya me conoce 45 años por mis obras. ¿Y qué voy a hablar? ¿De los goles que voy a meter o de los goles que ya metí? Si Dios me da vida, fuerza y ese apoyo de la gente, absolutamente. ¿Y su vida en Facebook hubiera señalado que se saliera preparando un fraude, si no me entiendes? Lo dice todo el mundo, lo dice. ¿Usted cree que es un fraude en la elección de hoy? Todo el mundo lo dice. Todo es su voz popular. Abra los Facebooks de todas las redes sociales. ¿Pero por qué cree que es un fraude? Primero, desde no haber cumplido con el pacto ético, nadie cumplió. Porque a mí me han dicho de todo, me han difamado. Que ya están mis abogados viendo los juicios que vamos a abrir. Y esas difamaciones se basan en las mentiras que se han dicho. Y si partimos de una mentira, no se puede construir una verdad. Usted no puede construir una verdad en base a una mentira. Así de simple. ¿Para reconocer el resultado de esta tarde? Mire, yo soy deportista. Ya después de terminado el partido, esos son los resultados y qué vamos a hacer. Si nos ganaron en la mesa, ya la gente sabrá qué hacer y qué no decir. Bueno, estamos viendo también a Jorge Muñoz, que está con su DNI electrónico. Yo ya termino el partido y me iré a la radio. Lo hemos podido apreciar, lo había encontrado, lo había perdido originalmente. Con respeto a mi público, a Visepartano. Y a mis seguidores. Suena, suena, suena que estuviera esperando una derrota, don Ricardo. ¿A ti te suena? Es lo que interpreto, dígame usted. Tú interpreta y yo interpreto otra cosa. Es lo que interpreta. Para la presidencia. Bueno, serán dos candidatos a doble pantalla.